El futuro turístico le ven al puerto El puerto necesita un plan maestro integral de desarrollo que ayude a detonar turísticamente el malecón y crear una zona tipo quinta avenida, como la de Riviera Maya, con infraestructura de primer nivel para que reciba a los turistas, dijo Jaime Solís Garza, presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán, CETUR. Debe de ser un SOC para los turistas de cruceros que vienen de Cozumel a Progreso, y lo reciben 40 masajistas y 30 chiapanegas que se les avientan con tal de que los contrate no les compren su producto, dijo. Representantes de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, encabezadas por Miquel Epeich, expusieron el martes pasado al gobernador Mauricio Vila-Dosal los problemas que causan el ambulantaje, el acoso de vendedores del monopolio del transporte turístico de Progreso. También plantearon la falta a infraestructura y servicios, razón por la cual no gastan más los turistas de cruceros. Incluso, la FCA evalúa la posibilidad de reducir los viajes de cruceros al puerto yucateco. Ayer, el director de la API de Progreso, Raúl Torre Gamboa, declaró, como publicamos también, que es cierto que falta infraestructura turística porque desde que llegan los cruceros hace 16 años no hay inversiones en ese puerto. Incluso, dijo que el lugar donde arriban los pasajeros de cruceros es feo, y cuando llueve se convierte en un lodazal. Entrevistado ayer, el presidente del CETUR dijo que sin duda son reales esos problemas, y lo que falta en progreso es un proyecto integral con estímulos fiscales, financiamiento, disposición de terrenos y sobre todo que se establezca el orden porque, reconoció, hoy hay desorden en la actividad turística del puerto, y eso desalienta las inversiones. El puerto necesita un plan maestro integral de desarrollo que ayude a detonar turísticamente el malecón y crear una zona tipo quinta. Avenida con infraestructura de primer nivel para que reciba a los turistas, dijo, debe de ser un SOC para los turistas de cruceros que vienen de Cozumel a Progreso, y lo reciben 40 masajistas y 30 chiapanecas que se les avientan por tal de que los contraten o les compren su producto. Solís Garza consideró que hay muchos inversionistas que estarían dispuestos a invertir en infraestructura turística en Progreso y Celestún. Principalmente en hoteles de 50 a 80 habitaciones, restaurantes y bares de buen nivel, pero el desorden que impera en el puerto principal de Yucatán y las condiciones no son las adecuadas, y por eso no arriesgan su dinero. Si el gobierno estatal, el municipio y la iniciativa privada hicieran un plan maestro viable, de seguro surgirían inversionistas, señaló. Hay pruebas contundentes en Progreso de que las inversiones sí son recuperables. El chef Christian Bravo abrió el restaurante Cravster, que es de primer nivel, y todo el tiempo está repleto de clientes. Ya tiene dos restaurantes en el puerto porque también es dueño de San Bravo. Hay futuro en Progreso y Celestún para los negocios turísticos, pero no invierten quizá también porque creen que sería tonto competir con Quintana Roo o que tiene mejores playas. Pero allí ya empieza a tener problemas con el sargazo, y las playas de Yucatán se vuelven una alternativa con mucho potencial, considero. Joaquín Chagamal, cual se le preguntó qué tipo de infraestructura requiere progreso para que sea un destino turístico atractivo, Solís Garza dijo que lo primero es reorganizar el ambulantaje, ya los prestadores de servicios que acosan al turismo, crear un plan maestro integral, reconstruir y mejorar las fachadas de los predios, crear una quinta. Avenida como la de Playa del Carmen donde haya restaurantes y bares de buen nivel, tiendas comerciales de ropa y artesanías y la construcción de hoteles. Pero además, el líder del CETUR dijo que progreso está en el desarrollo de una zona especial económica, y los trabajadores y ejecutivos también necesitarán de servicios de calidad. ¡Gracias!